Segundo bloque de información en TV con noticias, momento de hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad, una jornada soleada pero fresca también. La brisa estaba bastante fresca y en momentos se registraron algunas ráfagas de viento. La mínima registrada en el día de hoy fue de 11 grados y la máxima llegó a los 21. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana miércoles. Se prevé una mínima de 9 grados, una máxima de 26. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 45%, presión atmosférica 1010 hectopascales. Y el viento correrá del sector noroeste a 21 kilómetros por hora. Se prevé un día soleado y agradable mañana miércoles 20 de abril. Continuamos con más información y vamos a hablar de un hecho que ha revolucionado nuestra comunidad porque se conoció que el día sábado la Coordinación de Educación Primaria, específicamente la escuela número 57, aplicó el protocolo para cuando detectan a uno de sus alumnos en estado de vulnerabilidad. El jovencito habría manifestado, este chico de 9 años, que en el ámbito familiar habría sufrido maltratos. Es por eso que desde la Coordinación y desde la escuela radicaron la denuncia en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia y se dio intervención, obviamente, a la justicia. En el medio de todo esto hay versiones extraoficiales que indican que uno de los integrantes de esa familia sería un funcionario municipal. Sobre este tema, dialogamos con la Coordinadora de Educación Primaria, con la señora Adriana Cerdac. Esta guía está desde hace ya varios años. Es una guía de intervención que tenemos en distintos casos de vulneración. A ver, ante un supuesto maltrato que se produce en una escuela, por ejemplo, que un alumno relata a un adulto, ante ese supuesto automáticamente la directora le comunica a su superior, que en este caso sería la coordinadora. Bueno, de ese relato, de ese supuesto maltrato, se hace una valoración, porque hay dos caminos para tomar en ese caso. Se hace una valoración a ver si es de mucha gravedad o no. En el caso que no se considera que no es grave, se comunica a la delegación Zona Norte lo que sería el Ministerio del Bienestar Social. Y cuando se considera que se hace la valoración sobre que es algo grave, corresponde hacer la denuncia en Fiscalía o en la comisaría, que acá, ante un maltrato, nos dirigimos a la cuarta. En la mayoría de los casos, los chicos lo manifiestan en la escuela. Por eso es tan importante que los docentes en las escuelas, esto de crear un vínculo con los chicos es fundamental, porque en ese vínculo de confianza es donde los niños les cuentan a los docentes qué les está pasando. ¿Se dan muchos casos en las escuelas primarias aquí de nuestra ciudad? Sí, se dan muchos casos. Y bueno, nosotros como agentes del Estado, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, también estamos trabajando para esto, para que las escuelas, casos que detecten, sean denunciados. Porque tienen que ser denunciados. Denuncias tenemos muchas. Y no solamente sobre esto que hablamos de maltrato, sino también por ausentismo. Que se vulnera el derecho a la educación. Se va haciendo un registro de las inasistencias que tiene un alumno, que consiste en todas las acciones que puede poner en marcha una escuela, para que ese alumno regrese a la institución. Se han llamado telefónicos, reuniones, pero a partir de que el alumno tiene 30 días corridos sin asistir a la escuela, o 60 días discontinuos, se hace una denuncia en fiscalía. Lo que sí creo que quede claro es que nosotros cuando hacemos una denuncia, como decimos en realidad, es un presunto maltrato. Y no estamos denunciando a ninguna persona particular. Simplemente estamos denunciando un relato, un dicho que dice algún alumno. Convocado por ATE Nacional, en el día de hoy se realizó una nueva medida de fuerza en contra de los despidos. Es por eso que TV con Noticias se acercó para dialogar con Gustavo Tim, el exsecretario adjunto de ATE Zona Norte en la ciudad de General Pico, y esto nos decía respecto al impacto que tuvo en nuestra ciudad. Hoy hay un paro nacional de ATE a nivel nacional en contra de los despidos, y nosotros nos adherimos, pero hay una movilización en Santa Rosa que se realizó hoy a las 10 de la mañana, los compañeros iban a marchar. Desde General Pico salieron dos traffic, nosotros nos adherimos al paro porque estamos en etapa de paritarias, pero sí con la movilización. Cualquier compañero si quiere parar está cubierto porque la cobertura legal del paro está presentada en su editario de trabajo pedontaje. Nos adherimos con la marcha, pero no paramos nosotros como ATE General Pico a la medida, pero el compañero que quiere parar lo puede hacer tranquilamente porque está cubierto. Los puntos que llevaron a esta medida es el cese de los despidos, por ejemplo, a nivel nacional, ha habido muchos despidos, y bueno, estamos en contra de los despidos. No estamos en contra de que se eche a los ñoquis, pero también se ha echado gente trabajadora. A nivel provincial todavía no ha habido despidos, lo que sea municipal o provincial. Después, bueno, la incorporación de todo lo despedido contra la precarización laboral en toda su rama, por ejemplo, serían los compañeros monotributistas que tienen la ley de monotributo, que eso es un programa, como éramos nosotros, 23-43, que iban a pasar a planta permanente. Estamos a mediados de abril y todavía los compañeros nos han pasado. Y también contra la precarización laboral, por ejemplo, contra el trabajo negro, que acá en el hospital o en Salud no lo tenemos, pero en los municipios del interior hay muchos compañeros que están en negro, no son monotributistas, no son municipalidad, son compañeros que trabajan por quincena, por semana, por mes, y desde varios años. Tenemos compañeros que hace 15 años que están trabajando en negro. El otro punto es la defensa del sistema provisional. El punto 5 es el 82% moli para todos los cuilados. El paso a planta de todos los trabajadores contratados. En Salud sería el tema de los artículos sextos que estaban para quinto. Después está la apertura de paritarias, que todavía no están abiertas. Contra el aumento de servicios, ya sea todos los servicios, transporte, luz, gas. Por política pública de servicio del pueblo. Desprocesamiento de todas las autoridades sociales. Aumento salarial. Y el último punto sería el reconocimiento del baño de trabajado en negro del excompañero V343. En el gobierno nacional, nosotros estos cuatro meses que van de gobierno, no ha habido ninguna medida favorable para los trabajadores. Los trabajadores han tenido que pagar los aumentos. La inflación que se está viviendo día a día ha pegado fuerte en el ejercicio de los trabajadores. Respuesta positiva del gobierno nacional no hemos recibido ninguna. De gobierno provincial, te repito, tenemos dos puntos vitales, que sería tanto el tema de los compañeros monotributistas para su pase a planta, y los compañeros con un artículo sexto que pasen a quinto. Vamos a cambiar de tema y lamentablemente tenemos que hablar de hechos vandálicos que han sufrido la gente de Pico Fútbol Club, específicamente en la pileta climatizada ubicada en el predio que posee el club sobre la avenida San Martín y la calle 5. El día sábado, en las primeras horas, habrían ingresado algunos jóvenes y habrían realizado daños en lo que son las lonas de la pileta climatizada. Esto generalmente genera algún perjuicio, no solamente en el funcionamiento, sino también a nivel económico, que según estiman los dirigentes, llegaría a costar 60.000 pesos reparar las lonas. El viernes a la noche, vándalos han entrado en la institución y cortaron o tajeron todo lo que son los transparentes, los laterales del natatorio. Los laterales y una punta también de las lonas que tienen los acrílicos transparentes que dan luminosidad hacia adentro del natatorio. Bueno, fueron todos tajeados en su totalidad. Hay una denuncia hecha en la policía. Yo particularmente no estaba en General Pico, había viajado el fin de semana. Me notifiqué por el personal del club. Fue personal de mantenimiento que entró a las 7 de la mañana para hacer tareas de mantenimiento, de limpieza de barrefondo en el natatorio y se encontraron con la sorpresa de todas las lonas rotas y cortadas. Bueno, se dio aviso a la policía, se ha hecho una denuncia policial y bueno, se está haciendo investigaciones. Más allá de que se sepan o no los autores, el tema es el daño y el perjuicio que se hace sobre un bien de la institución que prácticamente está destinado a la comunidad porque aquí vienen jardines de infantes, el grupo especial de la policía a entrenarse, bomberos, discapacidad, más allá de lo que hacen los usuarios de la institución como asociados y que pagan su cuota, ¿no? Pero siempre el natatorio ha estado vinculado también a la sociedad, integrado para ciertos elementos o instituciones que lo necesitan para su trabajo específico. En principio, bueno, hoy estuve conectado con la lonera que es de aquí, de Eduardo Castex. Estuvimos hablando con la gente que lo hizo. Se pueden cambiar la parte de los transparentes, o sea, irreparable. El tema es que, bueno, tenemos que ver el tema de no cortar el funcionamiento del natatorio, porque al sacar esos paños queda descubierto el natatorio y, bueno, el tema temperatura. Así que tenemos que hacer una estrategia de trabajo, de ir cambiando, desarmando un paño. Posiblemente hagamos hacer algunos paños nuevos para cambiar uno y en base a ese ir colocando uno, sacando uno para reparar, o sea, nos va a llevar un tiempo la reparación para ir haciéndola por etapas. Está más complicado uno de los frentes del natatorio, porque es un paño muy grande y ese no se puede reemplazar. Lo sorprendente es que fue específicamente para hacer daño esto, porque tranquilamente al cortar las lonas podrían haber ingresado y haber hecho otra sustracción o robo. No ha habido robo en absoluto, así fue exclusivamente daño. Y estamos hablando de una pérdida de cuánto para el club. Y en lo económico no me han pasado presupuesto todavía. Calculamos que arriba de los 60 mil pesos. Ahí duele más en las instituciones deportivas porque en las instituciones deportivas no hay un fin de lucro, o sea, lo que se recaude simplemente para pagar los gastos de funcionamiento de la institución y de a poco ir peleándola y haciendo algunas mejoras de infraestructura y de trabajo. Y bueno, esto duele. Pero bueno, hay que seguir adelante. Hay que trabajar y esto se va a revertir, lo vamos a poder resolver. Ya estamos planificando algunas acciones, así que los tickets para las ventas de pollo ya están en marcha prácticamente. Y sabemos que lo vamos a resolver. Siempre ha habido algunos traspíes como esto y bueno, se resuelven. Nueva pausa, conocemos información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos con el resumen de la última fecha del Torneo Federal y del empate que trajo Ferrocarril Oeste del Clásico Pampeano en la ciudad de Santa Rosa. El foco en los débiles. Luego que el presidente Macri pidiera a empresarios argentinos que cuiden el empleo y no aumenten los precios, el ministro de Economía de la Nación, Alfonso Prat-Gay, aclaró hoy que nadie piense que estamos en una etapa de ajuste. Estamos poniendo el foco en los más débiles. Para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, estamos al contrario. Como bien dijo el jefe de gabinete, poniendo el foco fiscal en los más débiles, en los más vulnerables, como lo anunció el presidente este fin de semana. Oferta histórica. Luego de la demanda histórica de los bonos argentinos que llegó a 67 millones de dólares, el gobierno nacional tomaría ofertas por 16.500 millones a 7,5% de tasa. El número supera los 12.500 millones que se debe pagar a los holdouts. El excedente del pago a los bonistas se incorporaría al endeudamiento autorizado en el presupuesto. Tragedia en Time War. El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy las declaraciones indagatorias del personal de Prefetura, de responsables del predio de Costa Salguero, del personal de la empresa de seguridad privada, y de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la causa en la que se investigan las cinco muertes en la fiesta electrónica. ¡Gracias! 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 Gracias.